El primer centro de día público de la provincia se hace acá en San Rafael. Es un cambio de paradigma de servicio hacia los adultos mayores que necesitan más contención. Esta es una primera etapa, bueno, vamos a funcionar con muchos talleres a partir del año que viene, pero sí ya pensando en seguir agrandándolo en la parte de edilicia para que las personas puedan pasar todo el día acá y no estar 24 horas en un hogar de residencia permanente. Eso hace que la calidad de vida de la persona mejore muchísimo y que sea un cambio de paradigma, que no separarlo de su casa, de sus cosas, de su cama. Y eso también incentivar al sector privado para que se anime a hacer este tipo de emprendimiento y no tanto de residencia permanente. Bueno, en principio vamos a tener actividades recreativas, culturales, muchas, talleres, tenemos, como ven, un zoom de 145 metros, con cocina, con baño, baño para discapacitados, con un nivel de determinaciones impresionante, ya van a tomar imágenes de ustedes, la empresa realmente es excelente. Y bueno, tenemos todo el terreno que ven, son más de 5.000 metros cuadrados, donde vamos a seguir creciendo, ¿no? En principio vamos a hacer algunas canchas de tejo, algunas cuestiones para que podamos disfrutar, pero también hemos plantado árboles, ya vamos a empezar a crecer el verde, de, bueno, empezar a cuidarlo como corresponde y hacernos cargo de la gestión desde el gobierno de la provincia, desde la delegación de San Rafael, con Cecilia López. Nos vamos a hacer cargo para que esto empiece a funcionar a partir de marzo aproximadamente. Acá seguramente la gente se va a hacer con la gente de la zona, algunos relevamientos, qué talleres quieren hacer, y también gente que quiera venir de San Rafael. Acá este Zoom para 45 o 50 personas es viable, ¿no? Depende del taller que sea, ¿no? Pero bueno, depende de las necesidades, nosotros lo vamos a armar. No vamos a armar algo para que la gente, pues, no venga, sea al revés. Entonces vamos a hacer un buen relevamiento, pero ya muchos se han enterado, me han dicho los vecinos, algunos que se han arrimado ahora, están muy contentos los vecinos de la zona con este emprendimiento. Así que tenemos fe que va a tener éxito. También vamos a hacer muchas capacitaciones para gente que trabaja con adultos mayores, cuidadores, etc. Vamos a hacer todo acá. Es cierto, esto viene de hace mucho tiempo, donde el terreno fue donado por Oscar F. Russo, allá por el 2006, 2007, y con un cargo de ancianidad, que hoy estamos cumpliendo un sueño, ¿no es cierto? Pasaron muchas cosas de aquel momento a este momento. Y este año, a principios de este año, el gobierno de la provincia vino con la propuesta de hacer un hogar de vida. Nosotros, cuando se tiene la idea de hacer este hogar de ancianos, el 28 de julio de este año firmamos un convenio con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, donde ellos van a tomar la gestión, ¿cierto? Un contrato donde son tres partes, Club de Leones, que es el propietario del terreno, Fundación Hogar de Ancianos, que tiene los recursos económicos de material en Guiarrosán, y el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.